bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola buenas tardes bienvenidos al nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada todos los martes les traemos a una hispana de inspiración que ha podido salir adelante en este país y nuestra invitada especial de hoy es también viera también bienvenida gracias gracias por la oportunidad estoy bien emocionada de poder compartir contigo y con todos los que nos van a estar escuchando y pues dejar ese granito de arena que pueda ayudar a las demás también cuéntanos por qué escogiste los eeuu como el país para echar raíces pues mira desde pequeña yo recuerdo desde pequeña yo siempre quise venir a eeuu en realidad y la razón era bien curiosa y era que yo quería hablar bien inglés ahora no porque pero siempre desde pequeña yo porque pues yo decía si yo hablo bien inglés yo creo que voy a tener un buen trabajo y esa era mi mentalidad y desde siempre siempre decía y yo creo que eso estuvo ahí dios lo sombró en mi corazón porque él sabía lo que iba a pasar aunque yo no sabía cómo iba a suceder pero sucedió y yo creo que pues básicamente pues por ser de puerto rico pues uno tiene familiares acá escucha historias y eso pues yo pienso que fue una de las razones principales que que siempre mis ojitos estuvieron puestos en eeuu que despertó en ti el espíritu emprendedor pues mira en realidad yo nunca supe y pensé yo tengo mi maestría en administración de empresas siempre me ha gustado estudiar pero si me preguntan así como ese deseo de estar en eeuu si yo tuve un deseo desde siempre de crear mi negocio no realmente nunca estuvo ahí pero lo bonito fue que nació de la necesidad de la comunidad y por qué digo esto dios me llevó a trabajar en un banco local aquí en guénsbio en el 99 yo llegué en eeuu en el 98 y rapidito empecé en el 99 a trabajar en un banco y ese banco quiso alcanzar la comunidad hispana y pues ayudamos en la apertura de la primera sucursal hispana aquí en guénsbio y te podrás imaginar por ser la única sucursal hispana se nos llenaba de gente de nuestra comunidad y llegaban y llegaban y por cinco años pasaron tantas y tantas personas por mi oficina que necesitaban tantos servicios tanta ayuda pero yo en mi calidad de gerente no podía obviamente yo tenía tenía mi horario limitado tenía mis funciones en particular por lo que me pagaban entonces yo a veces lloraba con los clientes por cosas que le sucedían a ellos y eso fue lo que me motivó a decir allá afuera necesitamos algo para poder servir esta necesidad y eso fue lo que me motivó a hacer todo lo que hice para poder montar mi compañía en el 2005 bueno hablemos de tu compañía qué significa también viera servicios pues mira el nombre en realidad lo utilicé porque por cinco años la gente no conocía tanto el nombre del banco sino que iban al banco a buscar a mí a mí aunque como ellos me dicen camila mi cliente me dicen camila yo con mucho gusto les contesto pero siempre ese nombre pues eso fue lo que dios utilizó no para que la comunidad se sintiera protegida querida servida entonces al momento de yo salir del banco dije bueno tengo que utilizar ese nombre que por cinco años ellos confiaron para poder para que ellos sepan que está como una lucecita que cuando ellos manejen o busquen o dónde está camil pues entonces supieran a mira ese es el negocio de camil y services precisamente porque nunca quiero que se me olvide que estamos aquí para servir a pesar de que son muchos servicios pero lo principal lo principal es que nunca se me olvidará que el servicio es cómo ayudar a la comunidad si yo estuviera recién llegada digamos de colombia de mi país o de venezuela de cualquier país latinoamericano cuál sería tu primera recomendación para acomodarme aquí pues precisamente ir a no sé si la persona tiene alguien algún que sea un conocido pero si viene desconocido quizá buscar en internet ahora el internet súper fácil para poder saber los reviews de las personas porque así como pues hay muchas compañías con mucha integridad pues también hay otras que quizás no son tanto entonces tenemos que tener cuidado donde caemos en las manos que caemos porque esos primeros consejos que nos dan cuando llegamos aquí estados unidos pueden ser fundamental en que seamos exitosos o no o empecemos a hacer las cosas mal y tengamos que entonces en el camino tener que empezar a arreglar situaciones entonces si la persona tiene algún contacto aquí en estados unidos es preguntar que tú has escuchado cuál es la persona en la comunidad que tiene buena reputación que sabe cómo conseguir un apartamento donde abrir una cuenta todo eso no y si no pues entonces las redes sociales realmente o el internet en estos tiempos son maravillosos porque uno puede saber los reviews y qué se dice de esa compañía o de esa persona está hoy día no hay excusa no no nos podemos esconder eso bueno porque el que hace mal se sabe se sabe pesados no hay nada oculto importancia le das a la confianza o guau demasiado porque una vez la confianza se pierde es muy difícil retomarla uno puede decir perdón i'm sorry como lo puedo y se puede retomar pero toma mucho tiempo lo que se pierde en un momento toma mucho tiempo es recuperarlo entonces como yo siempre digo uno puede cometer errores como seres humanos a lo mejor uno hace algo que afectó algo pero fue sin querer no fue con una maldad y yo creo que ahí estriba la diferencia de que tú puedes confiar en una persona y esa persona va a cometer errores pero el corazón o la intención del porque hace las cosas yo creo que lo que puede hacer que una persona confíe y obviamente pues la confianza también toma tiempo porque uno no confía ciegamente en alguien hasta que lo ve actuar hasta que no tan solo yo siempre digo a la gente no se deje llevar solamente por lo que yo digo es una carrera es son acciones son decisiones son otras personas que pueden también hablar por uno que pueden también ayudar a esa confianza pero cuando la tienes yo soy muy celosa yo soy muy celosa en ese sentido y por eso aquí en la oficina soy muy cuidadosa las personas que trabajan con nosotros porque son una extensión de lo que hemos hecho por 15 años entonces alguien que haga algo quizás incorrectamente puede afectar esa confianza de la gente en la comunidad de los amigos de los clientes entonces por eso soy bien celosa en los servicios como los ofrecemos y las y las ayudas que damos para que en la medida que podamos siempre sea una una portavoz de eso de que siempre vamos a estar ahí para hacer lo correcto para ellos cuáles crees que son las áreas débiles de la comunidad hispana en este país precisamente yo creo que la primera pregunta que hiciste con relación a si cuando yo llego a este país que cuál es el consejo creo que hay mucho desconocimiento obviamente de muchos el sistema económico el sistema financiero cómo nos manejamos en este país y entonces a veces nos dejamos llevar mucho por el que dice el ma el vecino por el que me el que me dicen el trabajo y entonces luego sacarlos de esa idea y decirle no así no es la cosa así esto funciona de esta manera entonces como redirigirlos en la dirección correcta a veces el un poquito lo más difícil y es precisamente por esa semilla inicial que se le sembró incorrectamente de cualquier información que no recibieron correcto desde el principio entonces es como yo creo que esa es un poquito esa debilidad y el poder saber en quién confiar hacia dónde vas cómo te ves en cinco años cómo es tu empresa ay dios mío pues mira hace dos años de hecho yo tomé una decisión que yo estuve en un momento dije o me tiro o me retiro para atrás y fue precisamente cuando nos cambiamos este edificio nuevo porque era un paso muy muy grande mudarnos este nuevo edificio comprarlo y establecernos y yo supe y dije ok fue una decisión muy fuerte que no se tomó ahora se tomó hace dos años este y dije ok me tiro y no hay otra y yo supe que esa tirada que me di no desde al vacío entre comillas porque era un paso de fe y era un paso muy grande yo supe que tenía que estar preparada porque lo próximo es no quedarnos en gamesville es poder nosotros estamos en un edificio que le llamamos lighthouse business center porque siempre queremos ser esa luz a la comunidad como un faro que que guía no que a veces cuando no sabemos a dónde ir el faro te dice mira para ahí entonces ese es como es un landmark que queremos mostrar y creo que no tan solo la ciudad la comunidad de gamesville lo necesita si no lo necesitan quizás otras comunidades y entonces estamos en eso esperando poco a poco que dios nos muestre cuál es la próxima comunidad que podemos establecer ese life house y poder llevar un poquito de luz a la comunidad que tanto necesita guianza especialmente en los servicios que nosotros estamos si pudieras salirte de ti misma y mirarte de frente que verías inspirado de lo que has logrado hasta ahora algo que hay y es que reconozco que todo lo que se ha logrado si es y si he trabajado porque sí y he tenido determinación también pero siempre siempre ha estado ese sentido de que no he sido yo que ha sido dios y siempre no importa quien me diga lo que me diga siempre no porque tú trabajas mucho no esto siempre está ese sentido de decir no siempre he sido dios porque dios ha traído personas a mi vida que han permitido que estoy donde estoy y son cosas que yo camil viera no hubiese podido lograr entonces el yo y es un descanso es un descanso saber que no todo está sobre mis hombros está sobre alguien mucho más grande y poderoso que hace cosas que en la vida yo me hubiese imaginado cosas que han sucedido que yo digo es imposible que un ser humano pueda lograr lo que se ha logrado si no haya sido por una intervención divina entonces eso que nunca se me vaya este y es lo que cuando si me viro después de afuerita es como lo que porque es lo que es importante también para mí me encanta compártenos un consejo para la mujer hispana que se siente atemorizada de enfrentarse al campo laboral mira yo les voy a hacer una anécdota este y quizá es bien es chistosa pero marcó mi vida y marcó mi vida cuando yo tenía 11 años 11 años yo era una mujer una niña tímida este que me gustaba estar como lo no 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 me gustaba no estar atrás no no me gustaba estar hablando ni nada pero yo sabía eso yo sabía que yo era tímida y por alguna razón en mi niñez en mi en mi infancia yo tenía eso presente y decía yo sé que yo no voy a lograr nada yo lo recuerdo sentada y recuerdo el día que se rompió eso yo estaba sentada y yo estaba estudiaba en un colegio y llegó la directora del colegio a hacer una invitación y dijo vamos a hacer una la primera obra de teatro que vamos a hacer y va a ser en grande va a ser mary poppins y estamos buscando actores y yo recuerdo yo estaba yo me acuerdo donde estaba sentada y por eso te digo ese es un momento muy crucial en mi vida yo recuerdo cuando ella entró cuando habló y yo dije este es mi momento si yo no me tiro ahora y me lanzo siempre voy a estar en temerosas nunca voy a saber qué puedo hacer y que no puedo hacer entonces yo levanté mi mano me eligieron y terminé siendo pingüina en mary poppins pero eso fue importante y no 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 tuve el primer el el personaje principal ni nada fue una pingüina que salí bailando pero eso fue tan importante en mi vida porque de ahí nadie me paró de ahí yo participé en muchas obras participaba en el coro eso fue muy importante entonces el consejo es siempre hay una primera vez siempre hay una primera vez y no necesariamente tiene que ser un personaje estelar no necesariamente tiene que ser que las luces estén sobre ti o que sea que todo el mundo lo conozca puede ser algo tan simple como hacer algo pequeño y demostrarte a ti misma que algo tú puedes empezar por pequeño porque porque a veces queremos empezar a romper miedos por cosas grandes pararnos delante de un de mucha gente y claro eso es muy difícil para cualquier persona a inclusive las que están acostumbrada entonces ese temor solamente se rompe haciendo una cosa pequeñita a la vez qué buen consejo muy bueno te sientes una hispana realizada sí aunque sé que hay mucho todavía por recorrer y muchas cosas que vivir pero yo tengo que reconocer que sí que ha sido mucho más de lo esperado y del imaginado bueno para conocerte mejor respóndenos en breve ok ¿qué más tienes de Puerto Rico en tu vida? ¿de mi vida? ¿el café? ¿no? ¿no? ¿no puedes dejar? no, el café puertorriqueño, eso es divino pero sobre todas las cosas el calor, el calor humano, ese calor humano de... en Puerto Rico no sé si la gente sabe que siempre dicen ay mi amor, esto le dicen, mi esposo es americano y cuando va a Puerto Rico la primera vez que le dijeron sí mi amor, él dijo, él dijo, ¿cómo que mi amor? o sea, ni me conocen, ¿no? este, pero ese conectar rápido, uno conecta rápido con la gente y siempre busca algo y trata de darle cariño ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? bueno, de hecho, mucha gente dice el primero y una vez yo escuché esto si es el primero y tú pones un ejemplo, Dios es primero en el día ¿cuánto tiempo del día le tienes que dar para demostrar que fue el primero? y normalmente, ahí estaba enseñando que Dios es el centro, donde todo corre alrededor y a mí nunca se me olvidó eso, porque siempre automáticamente uno dice, es el primero es el primero en la lista, es el primero de todo, pero entonces ahí decía ¿y cuánto es enough? ¿cuánto es suficiente para darle a esa primera posición? realmente, Dios es el centro Dios es el centro de todo, de mi vida personal, de mi matrimonio, de mi negocio de todo Él es todo ¿cuál es tu mantra o lema de vida? de hecho, lo he implementado en mi negocio y eso es, lo que he puesto es que siempre hacer las cosas bien trae mejores resultados siempre excelencia, siempre todo como se ve siempre, siempre, porque eso es lo que trae mejores resultados no es el perfecto, no es hacer las cosas perfectas, sino es hacer las cosas bien y siempre va a traer mejores resultados familia, ¿algo más que te gustaría agregar? pues creo que lo más importante es que esto lo hemos escuchado mil veces, mil veces que uno cree en uno mismo y ya es, a veces suenas como cliché y dicen, no, pues cree en ti mismo entonces uno dice, ¿cómo? ¿cómo yo puedo creer en mí mismo? pero si no conocemos a nuestro creador y no conocemos nuestra identidad en él esa es una fundación que no va a cambiar no puede dejar el esposo yo pasé por eso cuando estuve en Puerto Rico puede fallar tu negocio puedes dejar quedarte sin trabajo pero cuando tú sabes quién eres, tu esencia tú puedes llevar tu esencia a donde quiera que tú vayas y tú puedes comenzar de nuevo con la misma esencia porque eso no te lo puede quitar nadie pero tienes que conocer esa esencia y esa esencia nos la dio Dios y es tratar de vernos a través de sus ojos y siempre nos vamos a ver lindas porque nos ve lindas exacto, somos el reflejo de él imagínate sí regálanos tus redes, por favor claro que sí Camil Viera Services estamos en Facebook así como está Camil Viera Services estamos también en Instagram esas son las dos redes sociales prácticamente que tengo en LinkedIn también estoy como Camil Viera eso es más personal y sí tenemos Camil Viera Services pero no lo usamos mucho realmente nuestra página más activa es obviamente Facebook porque te la utilizamos mucho para educar a la comunidad y mantenerlos al tanto de todas las cosas que suceden así que por Camil Viera Services excelente Camil muchísimas gracias gracias a ti y por poder decir eres una de gran inspiración definitivamente una mujer que ha demostrado que sí se puede pero lo más importante es que sí se puede con la mano de Dios así es marca toda la diferencia así es gracias a ti por la oportunidad y a todas muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este episodio de inspiración hispana recuerden todos los martes a las 12 del día hora de letra tenemos un nuevo episodio de mujeres que nos inspiran de mujeres que han demostrado que sí se puede realizar un sueño en este país muchísimas gracias y hasta la próxima chau